Jean, antes vamos a la ONAMED con nuestra compañera Katherine Sánchez que está con nosotros. Ten ahí bajo la manga la respuesta de estas dos inquietudes. Katherine, buenas noches. Gracias, buenas noches. En NCDN continuamos con esta cobertura y ahora actualizamos sobre pues el comportamiento y la trayectoria que mantiene el huracán Irma desde la Oficina Nacional de Meteorología nos encontramos con el predictor Bolívar Ledesma para que nos actualice en cuanto a la trayectoria que mantiene este huracán. Sí, buenas noches. A esta hora de la noche el huracán Irma se encuentra a unos 135 kilómetros al oeste y noroeste ya de San Juan, Puerto Rico. Ya además a unos 290 o 295 kilómetros al noreste de Cabo Angaño. De continuar con la trayectoria, la velocidad de estalación que está teniendo este fenómeno, en horas de la madrugada ya tendremos el huracán Irma al norte de Cabo Angaño, alrededor de entre 75 y 150 kilómetros en agua del océano Atlántico. Eso sería uno de los puntos, el primer punto con respecto a la República Dominicana que estaría acercándose, para luego ir transitando todo lo que es el meridiano, los meridianos de la República Dominicana. Y en el transcurso del día, el jueves, el fenómeno irá trasladándose en el Atlántico bastante cerca de Costa Dominicana, hacia el noroeste y llegando ya al atardecero en la noche, saliendo de nuestro territorio ya a la noche cero. En esta situación van a ocurrir fuertes aguaceros que oscilan entre 150 y 300 milímetros, los valores esperados, de acuerdo con los modelos de pronóstico de lluvia. Igualmente, desde que el fenómeno comience a llegar al meridiano de la República Dominicana, comenzará a deteriorarse lo que es el oleaje a lo largo de la costa, donde esperamos que en la costa atlántica el oleaje oscilará entre los 10 y 20 pies. En ese sentido, se ha estantado todos los avisos a las embarcaciones que deben permanecer en puerto, hasta tanto cercano a la circulación de lo que es Irma. Por otro lado, después que el fenómeno se ubique al norte, un poco más al noroeste, comenzará a deteriorarse también la costa caribeña, donde el oleaje comenzará a incrementarse, y donde también se está recomendando que las embarcaciones se mantengan en puerto hasta tanto salgamos de la circulación de Irma. Irma es un fenómeno atmosférico que ha mantenido una trayectoria, pero también ha alcanzado vientos muy fuertes. Incluso hemos hecho comparaciones con otros fenómenos que han tocado el suelo dominicano y otros que han tenido los efectos. Sí, Irma es un poderoso, uno le llaman un devastador, tiene muchos nombres, pero es un intenso huracán que ha llegado a tener viento máximo sostenido de 295 kilómetros por hora, y no solamente que ha llegado a tenerlo, lo ha mantenido 295 kilómetros por hora durante todo el día de hoy, y se mantiene con esa velocidad de los vientos, si hablamos, haciendo comparaciones entre ciclones, o sea, huracanes, podemos mencionar el caso del huracán David en 1979, que llegó a tener 280, 270 kilómetros por hora cuando iba llegando a la República Dominicana, sin embargo, cuando hace impacto, que es una diferencia que hay con Irma, que no esperamos que haya impacto directo, el ojo con la República Dominicana, sino que se mueva en agua del océano Atlántico, bastante cerca de la costa, por tanto, generará todos los efectos asociados al ciclón. En aquel año 1979, el huracán David se hace impacto, pero cuando toca tierra, comienza a debilitarse 240 kilómetros por hora, y así fue debilitándose cada vez que iba moviéndose sobre nuestro territorio, debido a rozamiento, no tenía la energía que adquieren los huracanes en el mar, entonces se fue debilitando. En este caso, este huracán es más intenso de lo que fue David, un poquitito más intenso, y hasta ahora el huracán se va a mover por el agua del océano Atlántico, bastante cerca de la costa, y por eso hemos mantenido aviso de condiciones de huracán para la costa norte, desde Cabo Engaño hasta la bahía de Manzanillo, igualmente con aviso de condiciones de tormenta tropical para la costa caribeña, desde Cabo Engaño hasta Pedernárez, ahora, ¿qué es lo que significa el aviso? Que por lo menos dos o los tres efectos asociados al ciclón, van a hacer efectos en la zona que se encuentran bajo aviso. ¿Recordamos esos dos efectos para la población? Los efectos son los vientos fuertes, la marea de tempestad, que podría decirse, la fuerte sola, y las lluvias intensas que ocasionan estos sistemas. Estamos hablando, como les dije, valores que oscilan entre 150 a 300 milímetros, y que, ¿por qué no? Es bueno aclararle a la población lo que es un milímetro de lluvia. Un milímetro es lo mismo que un litro de agua por metro cuadrado. Ahora, cuando estamos hablando de 300 milímetros, estamos hablando de 300 litros por metro cuadrado. Por eso es que esperamos que se generen inundaciones repentinas, así como inundaciones graduales, en las zonas de alto riesgo de nuestro país, que conocemos ya que se generan las inundaciones cada vez que pasa un sistema de esta magnitud. Muchas gracias. Actualizamos las últimas informaciones sobre la trayectoria que mantiene el huracán Irma. Invitamos a todos los televidentes que se mantengan en la sintonía para que desde aquí, desde la Oficina Nacional de Meteorología, estaremos nosotros llevando todas las informaciones de la trayectoria, ubicación de este fenómeno atmosférico. Con estas informaciones, Victorino, recordando que en cualquier momento volveremos a conectar. Regreso a los estudios. Agradezco muchísimo tu reporte desde la Oficina Nacional de Meteorología y las recomendaciones, así como orientaciones del predictor a cargo.